Niña que nació, limpia de pecado Niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios En ti, niña hermosa, el verbo se encantó Déjame ser niña, y eres madre de Dios Enséñame, Señora, a orar y a servir A ser más celestial que a darme a los demás Enséñame, Señora, a orar y a servir A ser más celestial que a darme a los demás Padre de Jesús, que vino a salvarnos Gracias doy a ti, por habernos dado nuestra luz Hoy te canto María, porque eres mi madre Y me amas, y me cuidas Conmigo siempre estás Enséñame, Señora, a orar y a servir A ser más celestial que a darme a los demás Enséñame, Señora, a orar y a servir A ser más celestial que a darme a los demás Amén 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 Gracias.